¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya sabéis que yo lo que viene a ser la espera la llevo un poquito mal, ¿no? Y entonces me he desplazado hasta Asia y, bueno, he ido a por una incursión de este increíble legendario para traerosla aquí en el canal. Entonces, ¿qué deciros de este legendario? Bueno, la verdad es que no ha sido muy complicado derrotarlo, ¿no? Es decir, que entre unos 6 y 7 entrenadores, pues sería suficiente para lo que viene a ser reventarlo. Sí, y la verdad es que no sé si es que mis Pokémon están súper chetados, pero ya veréis que apenas me quita lo que viene a ser vida, ¿no? O sea, me da un porrón de manzoporros, pero la verdad es que ahí se mantienen, ¿no? Entonces, digamos que los Pokémon más recomendados para enfrentarte a Suicune serían Raikou, a Zapdos, Executor, Dragon Knight, Benasaur, Bileplume y Holteon. Así, en este orden sería la tabla recomendada de parte de los compañeros de Pokémon Hub para enfrentarnos a dicho Pokémon. Entonces, es decir, que lo que más se recomienda, pues sería hacer un, no sé, un batallón de Zapdos. O sea, si tienes el legendario Zapdos, iría fenomenal para este. Entonces, una vez nos dispongamos a lo que viene a ser ya a capturarlo, ¿vale? Una vez lo hayamos derrotado, pues nada, lo de siempre, ¿no? Yo aquí aplico el truco de desplazarme un poquito lejos del gimnasio. No sé, es un método que lo probé en su día, me funciona perfectamente hasta el día de hoy. Y pues siempre, a no ser que retoque lo que viene a ser algo el juego, pues lo recomendaré siempre, ¿no? Entonces, a raíz de ahí también implemento el otro truquillo que sería intercambiar vallas, ¿no? Empezaría con la valla látano y seguiría con la valla dorada. Y repetiría esta secuencia una y otra vez hasta que una de dos lo capturen o bien me quede sin lo que viene a ser alguna de estas vallas, ¿no? Pero bueno, si tenemos un poquito de suerte, dado que el porcentaje de capturar a estos Pokémon legendarios es un 2%, aquí aprovecho en este vídeo para decirlo, pero realmente, como os he dicho, familia, a mí, pues no es que me haya sido muy complicado haciendo esto, como os he dicho previamente, desplazarnos un poquito lejos de lo que viene a ser el gimnasio. Ya os digo, no sé, unos 50 metros aproximadamente. Tampoco es que nos vayamos a tomar por culo del gimnasio, si no, creo que daría error. Sí, la verdad es que no lo he probado, pero no creo que sea recomendable desplazarse mucho de donde esté dicho gimnasio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya en primicia lo que viene a ser a Suikun, recién llegado de Asia. Y que nada, familia, que espero que os haya gustado, como he dicho, y a lo largo del día, pues, si veo algún que otro like de más, pues seguramente me anime y traiga alguna que otra incursión de estos nuevos legendarios, como he dicho, durante el día de hoy. Sin más, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!